El Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Nisuc, guarda algunas de las criaturas más fascinantes del Mar Caribe. Parte de la fauna que hay dentro del parque encontramos de tiburones, mira tiburón toro, tiburón punta negra, tiburón martillo, tiburón ballena. Llegamos a registrar hasta Manatís, llegamos a registrar dentro de la parte marina cocodrilos, rayas águila, entre otros. Esta área fue declarada Parque Nacional en el año de 1996 para protección de la fauna y flora del lugar. Actualmente se trabaja todavía en su conservación debido a los tours y actividades que se realizan. En los últimos años la Comisión para la Protección de Áreas Protegidas ha trabajado con los prestadores de servicios para regular la actividad y verificar que cumplan con todos los estatutos de cuidado al ambiente. El director de este parque nacional, Jaime González Cano, aseguró que confían en que atracciones como el Museo Subacuático del Arte atraigan a más visitantes este 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!